Mirad, acabo de llegar a hora de trabajar Y... mirad... Se ha escapado por aquí Música Miren, todos en armonía. Miren, todos en armonía. Miren, todos en armonía. Miren, todos en armonía. Miren, Jussi yendo en autobús. ¿Eh? ¿A que sí? Miren, qué guapa. Miren, ya vamos a dormir. 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 Miren, ya vamos a dormir.